Hacia las 4.40 de la tarde de este martes 21 de julio se registró un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en el municipio de Piedecuesta, Santander. El movimiento telúrico se sintió en el departamento de Santander y el departamento de Antioquia, según reportan algunos usuarios de la red social Twitter. El Comité de Gestión del Riesgo de Santander está efectuando un barrido por los 87 municipios del departamento para verificar que no se haya registrado daños. En Barranca Bermeja este temblor se sintió fuerte, aunque hasta el momento no se conocen de afectaciones en el distrito. Este es al menos el cuarto temblor fuerte que se siente en Santander durante las últimas semanas. En esta región está ubicado el municipio Los Santos, según expertos, el segundo nido sísmico del mundo.